indicaban que la pelota se iba de faula, cuenta llena para Vargas, ahí vuelve a salir, aquí sale un batazo, es profundo, al jardín izquierdo, la pelota va viajando, va viajando y esa pelota se fue de cuadrangular, el vuelo acerca es para Vargas, número 2 de la campaña, el primero para él aquí en Unitro Stadium la gente que es testigo de este cuadrangular del Gorilla Power, que pone ahora la pizarra para Tecolotes de los Dolaredos, 6 carreras por 3 6 a 3 el marcador, el Gorilla Power ahí, sonándose el pecho en el rumbo de tercera a home plate, ese batazo siendo zurdo a la banda contraria la perseguía Julián Ornelas, esa pelota se iba allá por la zona de las carnes asadas, Tecolotes está ganando 6 carreras por 3 el vuelo acerca es de Kenis Vargas, el Gorilla Power